Sí, aquí estoy. Me vine elegante porque venimos a visitar a una jugadora de fútbol que viene del Mundial. Sí, ya todos saben que me estoy refiriendo a Milagros Menéndez y que seguramente nos está esperando. No hay timbre acá. Y tengo el micrófono, no puedo aplaudir. ¡No puedo aplaudir! ¡Pero mal! No sabía cómo aplaudir. Poné un timbre acá, Milagros. ¿Cómo andás? Bien, bien. Feliz, feliz de que venga. Muchas gracias. No, le voy a invitar ahora a la casa de mi abuela, que es mi vida. Ah, esta es la casa de tu abuela. Esta es la casa de mi abuela. Así que van a ver un poco las fotos que tiene guardadas mías de muy pequeña. Bien, por fin hablamos personalmente porque hasta ahora nos veníamos comunicando. Vos desde París, desde la cancha, aquí estamos, el nuevo Mar del Plata. Sí, era todo video y bueno, ahora estamos en persona. Bien, ¿tu abuela sabe que venimos? Está, son... te creía más alto, pero bueno. Yo te creía mejor jugadora. ¿Vos y la otra chiquitita revolucionaron todo? Sí, sí. Estuvo bueno porque cambiamos el partido. Entramos las dos bastante bien, así que contentas. Permiso. Hola, buenas. Ah, bueno. ¿Cuál es tu abuela? ¿Ella? Hola, ¿cómo le va? Abuela, perdonen, perdonen la humildad. No, ya está. Gracias.